hola amigos cómo están me da muchísimo gusto que podamos seguir con estos tutoriales y en este pequeño tutorial vamos a ver un el siguiente vídeo que es cómo cambiar el background de nuestra página o cómo cambiar el fondo yo en este momento ya he creado una página ustedes ya saben crear una página en este momento y lo único que vamos a hacer es cambiar el fondo y para eso tenemos varias varias opciones lo primero que tenemos que hacer ya que esté cargada la página es dirigirnos a esta parte que dice page setting y aquí vamos a ver que bueno ustedes ya conocen tienen la página la parte deseo pero lo que nos interesa nosotros es irnos a esta parte ok vamos a cambiar el color de fondo nosotros podemos estar jugando aquí con toda la paleta de colores si ustedes tienen un código en especial pueden poner el código aquí o si no pueden estar jugando con la paleta de colores ok ya que hayan escogido el color que ustedes quieren simplemente se pueden salir y se quedaría el color que ustedes desean en este caso pues bueno vamos a suponer que también quiero yo utilizar una imagen ustedes pueden poner la url de la imagen por ejemplo se vienen a su página se van a a medios y en medios escogen la imagen que ustedes prefieran simplemente llegan aquí por ejemplo le dan clic acá a la imagen y van a seleccionar la url ok la vamos a seleccionar venimos y la pegamos ya que esté puesta se va a cargar inmediatamente en nuestra página ok si ustedes no quieren utilizar esta simplemente hay otra opción que se pueden venir aquí en este botón que dice acción y podemos escoger una de las imágenes que están ya predefinidas ok aquí como vemos hay diferentes imágenes hay algunas imágenes que pueden estar quedando con lo que ustedes quieran creo que ustedes desean y pueden estar aquí viendo está estas imágenes ok aquí hay demás hay algunas imágenes que ustedes pudieran estar utilizando y les puede estar sirviendo bastante bastante bien ok en este caso como pueden ver la imagen de fondo es un poquito más grande que no está nuestra nuestra página lo que podemos hacer es dirigirnos de nuevo a país 7 nos vamos a ir a imagen y un poquito abajo nos va a mostrar el tamaño de la imagen vamos a reducirlo un poquito igual ustedes si quieren pueden utilizar aquel el editor poniéndole números o pueden como ustedes vieron hace un segundito directamente estar moviendo cuando la imagen queda muy pequeña nos muestra el color de fondo por lo cual hay que tratar de ajustar que la pantalla quede lo más exacta posible ok vamos a ver 97 99 100 y ahí quedó nuestra imagen ya muchísimo mejor y también podemos cambiar top center la la donde queremos la imagen vamos a ponerle y vamos a moverlo aquí para que ustedes vean cómo se va moviendo por ejemplo el acabo de mover y como ven la persona que está atrás o que es en la imagen ya se ve muchísimo mejor ok también tenemos otra opción esta otra opción vamos a remover primero la imagen y podemos también nosotros buscar una imagen ok aquí vamos a poner por ejemplo que les parece vamos a ver si sale algo como esto equipo vamos a ver si sale alguna imagen de equipo ustedes este es un buscador de imágenes simplemente hay que buscar la imagen y seleccionarla para que quede en nuestro fondo nos ha encontrado algunas equipo bueno equipo nos mostró un equipo detrás aquí de fútbol este si no sale lo que ustedes desean a ver vamos a darle clic en más imágenes y aquí nos ha cargado más imágenes y bueno hay que ser en esta un poquito equipo de trabajo vamos a poner a ver si aparece este no nos sale podemos buscar a lo mejor un fondo que diga playa por ejemplo fondos de playa bueno hay infinidad infinidad de imágenes aquí es un buscador y ustedes simplemente le pueden dar clic a la palabras clave le va a mostrar las imágenes que estén disponibles y ustedes la van a poder que estar utilizando ok vamos a seleccionar en este momento está para no seguir esté alargando este vídeo y ya que está puesta ya que le hemos seleccionado simplemente nos venimos aquí también si la imagen es muy grande y la podemos acortar un poquito vamos a darle 80 vamos a darle 94 yo creo que ahí va a quedar bien se fijan todavía me quedó aquí un espacio del fondo por lo cual yo creo que el tamaño sería un 100 para que quede exactamente a la medida ok ya que le dimos pueden venimos y vemos que si aquí ya está perfectamente la imagen ok no todas quedan al 100 a veces que tienes que hacer imagen más pequeña un poquito más grande y así ustedes ya pudieran tener una imagen de fondo ok pero también si ustedes quieren poner en vez de la imagen quieren poner un vídeo lo único que tienen que venir es aquí a la parte de abajo que dice va con un vídeo y seleccionar la url del vídeo que ustedes quieran poner ok vienen acá le van a poner la url esconder le van a dar guardar y vamos a la vista previa ok ya que se ha guardado damos a vista previa y en el fondo en el fondo como en el fondo de la pantalla va a aparecer precisamente nuestro nuestro vídeo que como nosotros este hemos seleccionado una característica porque en los vídeos de fondo tú no debes tener un control pues bueno aquí ya se pone el vídeo ok aquí en este caso puse el de la presentación pero por supuesto ustedes pueden buscar un nivel un vídeo que se adecue más como un movimiento de olas a lo mejor el cielo oa lo mejor algún otro tipo de vídeo que ustedes crean que se puede adaptar más a sus necesidades ok esto ha sido todo por este pequeño vídeo nos vemos en el siguiente es un placer como siempre estar trabajando junto con todo el equipo de emprendedores un saludo